... Esta tarde regresa la calma a gran parte de la comunidad... ...aunque podríamos ver lloviznas en algunos puntos... ...el ambiente estará algo más frío... ...sobre todo en el norte... ...donde registrarán máximas de 8 grados... ...el viernes volverá de nuevo la estabilidad en toda la comunidad... ...será un día bastante soleado... ...con algunas nubes que dejarán claros durante toda la jornada... ...aunque amanecerá con temperaturas invernales... ...el resto de día hará más calor... ...empiezan a subir las temperaturas... ...llegando a los 14 grados en algunas provincias... ...comenzamos un repaso más detallado en la provincia de León... ...el día amanecerá bastante nuboso... ...pero abrirán los claros según avance la jornada... ...las heladas de primera hora de la mañana... ...en zonas altas con valores negativos... ...darán paso a un aumento de las temperaturas... ...que superarán los 12 grados... ...en Palencia la situación será similar... ...nuboso en zonas de montaña... ...y día prácticamente despejado en el resto de la provincia... ...a primera hora de la mañana será bastante frío... ...porque los termómetros apenas llegarán a los 0 grados... ...después las temperaturas subirán bastante... ...de hecho la tarde registrará... ...valores primaverales de hasta 13 grados... ...también en Burgos reinará la estabilidad... ...aunque el día amanecerá cubierto... ...las nubes tenderán a desaparecer... ...sube la cota de nieve hasta los 1.200 metros... ...y cambian los registros térmicos... ...las mínimas se mantienen... ...con valores habituales en este mes de marzo... ...en Soria dará a primera hora de la mañana... ...sobre todo en las zonas altas... ...sin embargo según avance el día llegará el sol... ...y estará un viernes bastante despejado... ...suben las temperaturas hasta los 13 grados... ...que registrará por ejemplo Soria Capital... ...un poco más bajas en torno a los 10... ...en las zonas de montaña... ...en Segovia también será un día bastante estable... ...las pocas nubes que encapotarán el cielo por la mañana... ...se convertirán en soles por la tarde... ...sí que vemos algunos cambios en las temperaturas... ...hará frío a primera hora... ...pero las máximas empiezan a subir... ...y llegarán hasta los 13 grados... ...en Ávila las nubes de primera hora... ...desaparecerán casi al completo por la tarde... ...las nieblas matinales darán paso a un día muy soleado... ...con temperaturas algo más altas... ...que en el resto de la semana... ...llegarán a 17 grados en el sur de la provincia... ...en el resto una media de 11... ...11 y 2 en Ávila Capital... ...en Salamanca tampoco varía la situación... ...amanecerá con heladas débiles en las zonas altas... ...pero según avance el día brillará el sol... ...las temperaturas suben bastante... ...veremos 14 grados en muchos puntos de la provincia... ...14 y 3 en Salamanca Capital... ...en Zamora sólo en la zona de Sanabria... ...podría amanecer con inestabilidad y lloviznas... ...en el resto de la provincia la misma evolución... ...nubes que dejarán paso a claros... ...sin rastro de precipitaciones... ...y aumento de las temperaturas... ...suben sobre todo las máximas... ...en algunas zonas del sur alcanzarán los 15 grados... ...Valladolid será la provincia... ...en la que el día estará más nublado... ...la tarde cambiará y podría estar despejado... ...la estabilidad viene acompañada... ...de un aumento de las temperaturas... ...en todos los puntos estará por encima de los 10... ...hasta 14 veremos en algunos termómetros... ...13 y 3 en Valladolid Capital... ...el sábado no se esperan cambios... ...amanecerá nuboso... ...y las nubes medias se convertirán... ...en altas por la tarde... ...apenas existe probabilidad de nieblas matinales... ...los únicos cambios se registrarán... ...en las temperaturas... ...las mínimas bajan un poco... ...sin embargo las máximas... ...escalan hasta valores primaverales... ...esta estabilidad se mantiene el domingo... ...con ambiente bastante primaveral... ...y soleado en toda Castilla y León... ...sólo podría llover en el norte de Burgos... ...y en las zonas de Montaña de León... ...el lunes el panorama será similar... ...un día bastante soleado... ...con apenas nubes que aparecerán por la mañana... ...y dejarán claros por la tarde... ...la calma regresa a la mayor parte de la península... ...podríamos ver algunas lloviznas en Galicia... ...o el Pirineo Aragonés... ...amanecerá en algunos puntos con heladas... ...pero en el resto brillará el sol... ...y suben las temperaturas... ...en la zona de Levante llegarán hasta los 22 grados... ...en el norte también suben y alcanzarán 15... ...terminamos el espacio del tiempo... ...recordándoles que pueden enviarnos sus fotografías... ...hoy les mostramos esta imagen de Felicísimo Verde... ...con estos cielos encapotados... ...como preámbulo a las lluvias... ...que estos días ha habido en esta provincia... ...en Segovia Fernando Herranz... ...nos muestra este atardecer... ...con esas discretas nubes que adornan el paisaje en Nieva... ...así captó Gonzalo Ortega... ...el puente que atraviesa el río Pisuerga... ...a su paso por Zarzosa de Río Pisuerga... ...en la provincia de Burgos... ...y por último decimos adiós... ...con este atardecer de Nieves López... ...en el municipio de García Hernández... ...en Salamanca... ...allí las nubes también avanzaban... ...las precipitaciones que vinieron después... ...muchas gracias a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!